Música Ustedes se acerquen y vengan a comer tacos de canal Estoy rilejos No puede comer tacos, estoy rilejos Bueno, pues comparte ¿Vieron? Bueno, nosotros somos chiquitos Apenas nos damos en los 19 y en los 20 No, no más puro peso pluma Ya valió, ya nos conectaron con eso Pues así nací Yo le dije a mi mamá Por favor, mamá Hubieras tenido el parque en una cama No, que ahí tiene el suelo Ahí de cabeza en el suelo Y así quede En Hidalgo se estilan más Los pastes y los tacos de canasta Ah, claro, los pastes, muchachos Yo no sé hacer los pastes, muchachos Pero sí hay una región donde Los pastes se hacen, ¿no? ¿Esto qué? No es papa Y la barbacoa y el puljito, muchachos Allá no hay algo Y el puljito Muévela, muévela Mueve el puljito Mueve el puljito Mueve el puljito No digo culote porque se escucha muy feo Mejor así, puljito Ay, no, puljito No, mejor diga rabito Ok, rabito ¿Cómo se dice conejo en inglés? Le dicen Le dice el maestro Al chavo del ocho Y el chavo del ocho dice Rabi Y la chilindrina le dice No seas menso, chavo Te preguntaron por todo el conejo No nada más por el rabo ¿Se rieron? No No Y yo pensando que sí Ok, se acabó la papa Voy por más Más papas Ya está la otra papa Oh, yeah Oh, yeah Ya, párese, señor ¿Tragó marihuana? No, no, no tragué marihuana Es que ahora sí dormí bien, muchachos Me aventé más de ocho horas Dormiendo, caro ¿Qué guisas son? Ah, muchachos Tenemos Tenemos Chicharrón prensado Tenemos papa con queso panela Tenemos frijol con cuerito de carnetas ¡Échale las carnetas! ¿Qué dijitas? Papá majada No seas grosero Nosotros en México Majada es una grosería Marisol Hernández No es cierto Majada ¡Ay! Muy buenos días, Marisol ¿Dónde te encuentras, Marisol? ¡Arriba mi mamá, mi papá y la chola! ¡Ah! Está quemadita, pero sí pasan Sí pasan Dios, son los de papa, muchachos Y vengan a comer tacos de canasta ¡Estoy rilejos! ¡No puede comer esos tacos! ¡Estoy rilejos! Bueno, pues comparte ahí al video Hazle tac-tac Ahí Este Like Share Y con eso me ayuda a hacer un friego Así es que háganle ahorita, muchachos No nomás estén viéndome ahí Pinches huevones ¡Hala! ¡Póngale ahí clic! Ya me dijo Rfeo Pues es que ni siquiera le ponen Pero así ya me encabroné ¡Ay, buderas! Tan a gusto que estábamos Ok Me encanta esta canción, muchachos Ella es Tina Turner Para los que no la conocen Ella es Tina Turner Una de las mejores cantantes Allá de los 80 Ya murió Ya murió Tina Turner Hace como el año pasado murió No, fue el año pasado Por mucho dos años ¿La conocieron? Ay, no, nosotros estamos los chiquitos Apenas andamos en los 19 Y en los 20 No, no más puro peso pluma Ya valió Ya ves con el trato López Échale un pejo a la rocola Échale un pejo a la rocola ¿Por qué habla usted así, señor? Es para cotorrear, muchachos De todas maneras Es mi pinche personalidad ¿Qué quiere? Medio loco Pero loco Pero pues así, así Yo le dije a mi mamá Por favor, mamá Hubieras tenido el parto En una cama No, que ahí En el suelo Caí de cabeza en el suelo Y así quedé Todo mencito Luego me preguntan ¿Por qué eres tan risueño Y alegre? Bueno, es que Fui al primero en mi familia Y pues mi papá ahí Queriendo agarrar a mi mamá Y mi mamá No, 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 viejo No, ahorita no Ahorita no, viejito Y sácatela Que la convence Y entre risas Entre risas y carcajeos Me hicieron Entonces, por eso soy alegre No, no, ahorita no No, no, no Ay, qué pena Soy virgen Así decía mi mamá, ¿verdad? Y al final Sácatelas La convenció Y pues salí así Alegrón Pero cuando estuvo el parto Nací en la cocina Hay un ladito De flecuil Ni siquiera un tapetito Pusieron Sácateles Dí el ranazo Hay un suelo de cabeza Y por eso Soy medio loquito Las dos cosas Al mismo tiempo De veras, de veras Así fue Ay, ay, ay Ay, ay Digo ranazo Es el taco de frijol, muchachos Con cuerito Creo que no traerá Ni uno Sí, aquí está Encontré uno Pescando, pescando Encontré un cuerito No, pero así es Por ejemplo Este alentro Así lleva Cuerito, cuerito Es un cuerito bien suavecito Que cuando Se lo metes a la boca Estoy hablando del cuerito Pero del cuerito de pescado Digo, perdón El cuerito de puerco No se han pensado Estén mal pensando Y estén pensando En otro cuerito El cuerito de puerco Cuando se lo metes a la boca Se deshace Está muy suavecito También el cuerito De mi esposo O sabe cocinar Sabe cocinar también Ah, tú hablabas Cuerito de cuerco Uy, yo me equivoqué Que hablaba de otro cuero Eres grosero El cuerito de puerco Gracias por ver el video.